... Bien, abrimos un nuevo bloque y lo habíamos anunciado y vamos a hablar de algo que es tradicional para Tandil que es el Viacruces de la Familia Muchos lo conocen como el Viacruces de las Antorchas Martes Santo, ya tradicional algo que empezó como algo muy chiquitito y familiar hoy se convirtió sin duda en el evento religioso más importante de Tandil, de los tandilenses más allá del Viernes Santo que por supuesto además de los tandilenses se suman muchos peregrinos que vienen pero para los tandilenses lo que pasa el Martes Santo creo que es muy fuerte El ingeniero Juan Manuel Eján es uno de los precursores y está con nosotros el padre Andrés Pérez que es tandilense él y que ahora es el párroco de Nuestra Señora del Carmen ¿Cómo les va? Bienvenidos Bueno, muchísimas gracias Gracias por la invitación y este espacio también de poder transmitir y compartir este momento tan lindo que será para la comunidad de Tandil y también para tantos peregrinos que se van a acercar a este lugar tan especial que es nuestro Monte Calvario este lugar tan apreciado para todos nosotros que somos parte de acá Tal cual, y vos, a ver, te toca llegar justo para Semana Santa y nada más y nada menos que a la parroquia del Carmen Exacto Con todo lo que eso implica Justo estamos hablando en la previa un poco ya hace un mes que estoy aquí yo hace más o menos 12 años que estuve como párroco y actualmente estoy capellando en una cárcel de Sierra Chica 12 años haciendo toda mi tarea pastoral y bueno, hace poquito ya el obispo me ha designado para estar como párroco en Nuestra Señora del Carmen y bueno, encontrarme con toda esta experiencia tan linda que siempre de un modo u otro lo viví como parte de la comunidad de Tandil como sacerdote, bueno, ya hoy me toca un poco acompañar al equipo de gente que ya viene ya hace año trabajando y creando este clima de poder recibir a los peregrinos y que se lleven un lindo y fuerte mensaje de la familia y de la vida, ¿no? Gracias por la predisposición porque además la nota esta la pactamos hace un ratito nomás Juan podía venir, pero el padre dijo también voy cosa que nos alegramos Juan, ¿cuándo y cómo empieza el viacrucis de la familia? Empieza en el año 79 nosotros formamos parte de un grupo de matrimonios que nos reuníamos casi todas las semanas con el padre Manuel que está en España en este momento y casualmente hoy nos mandó un saludo muy especial y realmente fue un poco para nosotros para el grupito que éramos 12 o 15 familias y bueno nos gustó tanto que nos pareció una experiencia tan buena compartida con los chicos porque hasta el momento no se había hecho un viacrucis a la noche no, no fue la primera vez fue la primera vez y bueno al año siguiente ya creció y bueno con distintos sistemas con un micrófono de FM y este y radios colgadas para poder ser más grande hasta que después fue tan creciendo que espera ya empezaron desde el primer año con las antorchas o se sumó después por una necesidad de justamente ver por donde se caminaba si no lo hicimos con las antorchas porque realmente eso nos representaba la vida que queríamos transmitir la experiencia de vida que queríamos transmitir desde la familia desde la familia para la familia entonces era una lucecita que apenas brillaba en la noche pero brillaba y a partir de ahí se fue ampliando fue ampliando y la gente de Tandil lo ha adoptado como el viacrucis de Tandil es así entonces siempre pienso cuando viste que tenés dudas en la vida de encarar cosas o que se yo y siempre ves que el elefante es muy grande el primer paso es lo que hace posible todos los demás entonces si no hubiéramos hecho con Manuel ese primer paso esto no existiría seguro y así fue creciendo durante tantos años vos te te acordás de adolescente de haber participado de algún viacrucis si si por eso digamos para mí un momento también muy muy emotivo muy lindo ya que desde joven por ahí con mi familia mi mamá mis hermanos mis padres siempre participábamos de estas celebraciones que eran tan familiar y con este mensaje que siempre uno se llama un mensaje tan lindo y bueno a medida del tiempo a correr el tiempo y hace como te contaba y compartía estar como acompañando o recibiendo a los peregrinos que se van a acercar en este tiempo de Semana Santa así que para mí también tiene tiene muchas cosas cosas como de emociones se me cruzan pensaba le va a tocar hacer la bendición a él desde la cruz ese momento es muy fuerte para todos yo creo que una de las cosas más lindas que me ha pasado justo también tuve la posibilidad de estar en su momento con el Papa Francisco cuando fue nombrado Papa en su momento en Plaza San Pedro y hoy también un poco esa misma experiencia haber estado ahí en Roma hoy me toca vivir quizá este momento también tan fuerte en mi vida que tiene toda una historia todo un origen de mi infancia a mi niñez adolescencia además fíjate también aparte del martes el viernes a la noche se vuelve a repetir este mismo viacrucis para la gente que visita Tandil a pedido de la misma gente que quería compartir esa experiencia de su familia subiendo al monte Calvario con sus antorchas y sus chicos que se hace varios años que se hace también el viernes que es muy interesante bueno Juan horarios y algunos consejos para la gente que va ya la gente de Tandil más o menos el horario 20-15 vamos a tratar de arrancar puntualmente y bueno por supuesto que a la gente le pedimos que vaya a brigada porque el día está precioso pero a la tardecita refresca y bueno y que tengan cuidado con sus chicos nada más siempre le decimos cuidado con la con la antorcha con la vela hoy a la mañana probábamos un poco con el tema bueno si no es antorcha tal vez no sea el mismo sentido pero una linterna para iluminar también hay de todo hay de todo hay de todo hay de los modelos más insólitos de los que encontramos sistema de LED si claro ahora que estamos con los LED hay hasta velas artificiales pero bueno que el símbolo si no llevamos la vela tradicional que el símbolo es el corazón seguro así que bueno a disfrutarlo porque es un momento muy fuerte muy lindo muy emotivo en medio de la noche con una preparación tan linda que hace la gente del Carmen con la música son músicos profesionales los que acompañan la oración y la meditación bueno ya preparaste el texto Juan gracias Padre Andrés vamos a invitarlo en otra oportunidad para seguir charlando saludamos a todos y los esperamos así que bueno será parte será una experiencia linda como decía vos en su momento tanto como para la gente de Tandil también en esto de recibir a los peregrinos correcto así que bueno bienvenidos y los esperamos a todos 2015 un alimento para caritas en lo posible también en lo posible eso hace también un sentido más de desprendimiento digamos nosotros acá con Econoticias vamos a estar transmitiendo desde allá como todos los años ahí junto con Mariano acompañando lo que es el comienzo del viernes gracias a nosotros gracias Claudio Juan Yang con nosotros y el padre Andrés Pérez quien es el nuevo párroco de Nuestra Señora del Carmen Ceci